Aquella noche que te fuiste, jamás pensaste que quedo tan triste y cuantas veces en la mesa rodaron muchas lágrimas muy gruesas y era tu hueso vacío, con que cariño tu mamá vio yo sé lo mucho que sufrió al ver que un infeliz robaba mal su amor escuchó y lloró la desgracia que amargó a su vieja mientras despacio la sombra de ella llegó hasta el cuarto con un abrazo por favor quiero hablar, quiero tu perdón pico sin fuerza llevo tu sangre, oh madre mía, también soy madre y no me iré jamás dejante ahogue su quebrado, pobre tu vieja que ha llorado tanto de noche yo la vi en su pieza, restando a un santo que alumbró una vela pobrecita yo decía, pensar que crudo fue su dolor pero hay que ver que el corazón no deja de latir si perdiese su amor escuchó y lloró la desgracia que amargó a su vieja mientras despacio la sombra de ella llegó hasta el cuarto con un abrazo por favor quiero hablar, quiero tu perdón pico sin fuerza llevo tu sangre, oh madre mía, también soy madre y no me iré jamás lloró la desgracia que amargó a su vieja